Música No hay como expresar la alegría que nos produce esto de que hoy día, no es cierto, estemos en la ministra, la señora ministra y ha venido a dar el vamos a decir que los panamericanos se van a realizar como sucede aquí y en ese sentido la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, una de las condiciones de por qué se escogió en definitiva San Pedro es justamente porque la laguna ofrece todas las condiciones desde el punto de vista natural, de la competencia, de lo técnico en materia de distancia y efectivamente lo que hay que hacer ahora es vestir este lugar como un lugar de competencia y para eso todos los entes técnicos de la Corporación de Santiago 2023 ya están trabajando fuertemente y vendrán seguramente a hacer más visitas técnicas en terreno. Estamos conscientes de que hay cierto nivel de infraestructura que vamos a tener que construir y otros que la mayoría van a ser overlaids, que van a ser infraestructura que es movible, que es sacable porque además también estamos haciendo unos juegos muy sustentables entonces no queremos dañar el medio ambiente en ese sentido acá y lo vamos a trabajar con todas las instancias que tengamos que trabajarlo directamente aquí en la zona. Es súper emocionante como el lugar donde uno nació, que nos vio crecer porque bueno, yo he sido toda mi vida de Conce y en verdad muchos de los que seleccionados, como decíamos, somos todos de acá entonces como en ese parte es muy especial. El gobernador, la delegada, todas las personas que están trabajando aquí en el territorio, en la región nos hemos comprometido para ver la posibilidad de que tengamos alguna infraestructura temporal a partir de enero del próximo año y nuestros deportistas se trasladen directamente a entrenar acá porque vamos a tener unos juegos, vamos a ser dueños de casa y lo que queremos justamente es aprovecharnos de eso y sacar la ventaja que hace la localía para que podamos entrenar muy bien a nuestros deportistas. Es una responsabilidad tremenda y estamos contentos por eso porque vamos en conjunto lo local con lo regional, nacional, a enfrentar este desafío y que nos tocó hacerlo a nosotros en buena hora y en el momento a ustedes, a nosotros todos somos parte de esto la prensa, los jugadores, los deportistas, toda la comunidad todos somos importantes en este evento que se ha producido así que estamos muy contentos, por lo tanto agradecemos infinitamente que la señora ministra haya venido a dar el vamos a esto, a anunciar y también a hacer este compromiso tremendo que tenemos que asumir todos y cada una y cada uno de nosotros.